Calvi, gobierno, es fin, es fin. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias, bienvenidos a este subprograma Escuela de Cuadro. En esta oportunidad nuestra jornada 200, digamos, es un programa que lo vamos a ir abordando. Un formato nuevo, producto de nuestro programa 200, en el cual estamos todas las personas que históricamente hemos venido participando en el programa. El compañero Douglas, la compañera Cira Pascual, el compañero Chris Gilbert, mi persona Carlos Rodríguez. Y vamos a estar conversando en esta oportunidad sobre el texto, el manifiesto del Partido Comunista. Un texto que fue escrito por Marx y Engels diciembre de 1847, enero de 1848. Y que fue publicado por primera vez en 1848 en Londres, en febrero de 1848 en Londres. Entonces, bueno, queda el espacio abierto para que iniciemos en primera instancia con una contextualización. Y a partir de allí podamos iniciar el debate en torno a este importantísimo texto. Sí, un texto que por cierto fue con el que abrimos, iniciamos Escuela de Cuadros hace ya años y lo hemos trabajado en diferentes ocasiones. Lo hemos trabajado con Raúl Valdés Vivó, también lo trabajamos con el profesor Eduardo Rote, el profesor Lupa y otros compañeros que nos han guiado en la discusión. Pero además, nosotros y otros compañeros hemos estado trabajando este texto y esperamos que esté en un espacio de estudio cerrado. Y esperamos que este espacio sirva también para compartir algunos de los elementos que se vienen discutiendo. Bueno, para contextualizar un poquito el texto, como mencionabas Carlos, se publica en el 48. En el 47, la Liga de Comunistas, un grupo de trabajadores clandestino, había tenido un congreso y les pide a Marx y a Engels que desarrollen un programa y unos elementos de análisis para la lucha, lo cual hace Marx y a Engels, se publica a inicios del 48. Y es importante mencionar en cuanto al contexto del texto que en ese mismo año y un par de meses más tarde, un mes más tarde, se comienzan a desencadenarse una serie de revoluciones en Europa, las primeras revoluciones proletarias que no triunfaron, pero a pesar de eso, digamos que este texto se enmarca en un momento de ebullición revolucionaria a nivel continental en Europa. Entonces, el texto se divide en varias secciones, la mayoría de los que nos ven en Escuela de Cuadros posiblemente hayan leído el texto ya, pero para orientarnos un poquito en cuanto a las secciones que tenemos en el texto, hay una introducción, por supuesto, al manifiesto, luego hay una sección que se llama Burgueses y Proletarios, otra sección que se llama Proletarios y Comunistas, luego hay una sección en la que Marx y Engels abordan las tendencias en el pensamiento socialista de su momento y luego hay una serie de conclusiones. Entonces, es un texto que es relativamente breve, que también cuenta con una serie de introducciones que son muy interesantes y a las que haremos referencia. Y para comenzar un poquito la discusión sobre el texto, yo quería preguntarles a los compañeros que se encuentran aquí si tienen algunas observaciones o comentarios sobre esa pequeñísima introducción que está en el texto en el Manifiesto Comunista. Chris, si puedes comentarnos. Sí, empezando con el principio. Creo que en unas cosas, como mencionó Carlos, se llama el Manifiesto del Partido Comunista. No solo la palabra partido es importante, pero también manifiesto. La idea es llevar a la luz pública las ideas de los comunistas. Eso hay que decir que el grupo para quien escribió Marx el texto, la Liga de los Justos, originalmente fue un partido clandestino que mantuvo muchos secretos y la idea era mostrar los principios. Marx iba a romper con este esquema, algo más abierto, más público. En ese sentido, la línea con que abre el texto, hay un espectro que recorre Europa. Y el espectro del comunismo a veces dice el fantasma. Eso es relevante también porque lo que Marx quiere hacer, y es... Marx y Engels, diría yo. Sí, Engels escribió dos borradores y Marx remató el texto. Marx quiere hacer, Marx y Engels quieren hacer, es superar la condición espectral del comunismo. Dicen, hay muchas historias, muchos cuentos que se dicen sobre el comunismo. Dicen, el texto que la palabra alemán que usan es más bien, cuento de hadas. Entonces, ellos quieren hacer algo más claro, más evidente y llegar a los verdaderos principios. Ahora, tú puedes decir que hay elementos demasiado luministas en todo el esquema de Marx. Que hay, por un lado, lo espectral, las sombras, la oscuridad, y por otro lado, la luz, la claridad, la resolución, todo lo que es deliberado. Pero con todo, creo que esta es una de las partes más relevantes del manifiesto comunista. Porque, efectivamente, en nuestro momento actual, es muy importante que la izquierda, la izquierda marxista, comunista, la izquierda chavismo, es importante que nosotros llegamos a un entendimiento de cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestras ideas más básicas. Sí, un poco a propósito del elemento que comenta Cris, hay una cita que dice, Ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias. Que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del propio partido. Y yo creo que está más que vigente, ¿no? En la actualidad, nosotros pudiésemos decir, bueno, ¿dónde están esos comunistas? ¿Dónde está el manifiesto de los comunistas en la actualidad? Digamos que tenemos aquí una orientación programática que desarrolló Marx, en este caso, en 1848, que tiene muchos de sus preceptos, en términos generales, vigentes, pero que hace falta, además, que salgamos adelante y pongamos en la calle cuáles son esos preceptos que defendemos, en este caso, a los comunistas en el siglo XXI. Sí, yo creo que otro carácter importante que tiene el manifiesto como texto es que es el resultado de una investigación científica, pero también es el resultado de un compromiso colectivo. Es decir, que no es un texto producto de una elaboración encerrada en cuatro puertas, sino producto de una discusión, de una liga de comunistas, que se instituye como un movimiento que sintetiza y sistematiza el pensamiento revolucionario del momento e encomienda a dos grandes pensadores, a dos grandes revolucionarios un escrito de este tipo que hoy día sigue siendo fundamental para el desarrollo de los programas de lucha de los movimientos revolucionarios comunistas. O sea, y lo consideramos como eso. Sigue siendo una base programática para el comunismo internacional, para el comunismo mundial, para los revolucionarios y revolucionarias. Por eso es importante rescatar ese carácter colectivo y científico que a la vez contienen estas palabras que tienen suscritas aquí. Eso es fundamental, aunque yo diría también que tiene una suerte de doble vigencia. Una vigencia porque el análisis que hace, es un análisis que hace Marx y Engels, es un análisis de la sociedad capitalista en la que vivimos todavía. Pero además tiene otro, aunque también hay particularidades o análisis peculiares de un momento concreto, que el propio Engels dice en algunos prólogos posteriores que las cosas habían ido cambiando. Entonces también vale la pena mencionar que no es un texto para leer como se lee la Biblia, no sé cómo se lee la Biblia, pero más bien es un texto que nos orienta, que tiene vigencia, pero que también hay que reinterpretar y sobre todo que hay que generar espacios similares para generar orientaciones dentro de la izquierda para derrocar la hegemonía burguesa, que es algo que se proponía Marx y Engels a hacer en aquel momento inmediatamente y es una tarea que muchos años después todavía tenemos pendiente, Carlos. Sí, Cira, a propósito del elemento que también vienes comentando, tenemos además del manifiesto, tenemos unos cuantos prefacios, y uno de ellos, el del prefacio de la edición alemana de 1872, que fue además un prefacio redactado conjuntamente entre Marx y Engels, ellos dicen por un lado, o sea, que aunque las condiciones hayan cambiado en los últimos 25 años, es decir, este prefacio fue escrito 25 años después de que salió a la luz pública el manifiesto del Partido Comunista, los principios generales expuestos en este manifiesto siguen hoy vigentes a grandes rasgos. Pero después, más adelante, dice, o tomando en consideración el elemento de la Comuna de París, que ya en ese momento había ocurrido, dice, la Comuna de París, que eleva por primera vez al peritariado durante meses, durante dos meses, al poder político, este programa ha envejecido en alguno de sus puntos. La Comuna ha demostrado, sobre todo, que la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines. Es decir, vemos que también hay una visión crítica desde ellos, ¿no? A pesar de que ellos escribieron ese manifiesto y luego, 25 años después, vuelven a publicarlo y vuelven a escribirlo, también no es que se aferraron a eso que escribieron en algún momento, sino que fueron creciendo también en su pensamiento y fueron aportando ese conjunto de elementos a las ediciones posteriores, ¿no? Digamos, él al final dice que ya el manifiesto del Partido Comunista, como manifiesto, ya es un documento histórico que no están ellos como incapacidad de modificar, pues, ¿no? Ya, pero... Tiene una legitimidad. Tiene una legitimidad ya, pero que es importante que en este caso la clase trabajadora asuma para sí esta teoría científica en torno al materialismo histórico. Ahí, en el texto, a no ser de que quiera mencionar algo más sobre la cuestión de la introducción, adelante. Sí, en la introducción hay una cosa importante. Dice que hay un espectro que se cierra sobre Europa y así, aparentemente, se delimita un poco el campo del texto, el campo de relevancia del texto. Ahora, ahí hay un debate importante. Hay un prefacio en que Marx y Engels responden a la situación rusa y dicen, bueno, lo que hemos escrito aplica a la Europa Occidental y no queremos opinar sobre lo demás. Eso me parece que tiene un encrenaje con lo que acaba de decir Douglas, que es, en cierto sentido, recogen ideas que estuvieran en el ámbito. Y si nosotros, desde América Latina o desde el mundo actual, quisimos hacer un manifiesto comunista propio, creo que tendríamos que recoger ideas, consignas que vienen de los movimientos sociales y buscar cuáles son los más relevantes, incorporarlos en un esquema. En el texto, por ejemplo, sabemos que proletarios del mundo unidos o obreros del mundo unirse, esa es una frase que viene de Flora Tristán. Entonces, eso es algo que Marx recogió de la lucha obrera de su momento. Y nosotros, quizás, en nuestro momento tendríamos que examinar frases como mandar obedeciendo a los zapatistas o Otro mundo es posible, que es la consigna del Foro Social Mundial. Ese tipo de cosas. Creo que si no, vamos a caer en una suerte de escolasticismo. Creo que siempre hay quien busca formas de objetar el manifiesto, como aganacrónico o eurocéntrico. Pero, por ejemplo, en alguna de las cosas que investigábamos ahí antes de venir al programa, ubicaba yo un texto de Roberto Hernández, Hugo Isindler, donde él hablaba de que 10 años antes de la publicación del manifiesto, Fermín Toro realizaba un diagnóstico del capitalismo en Inglaterra y Francia, que se asemejaba a lo que 30 años después iba a ser la acumulación originaria, escrita dentro de uno de los tomos del capital. Es decir, que había una teorización en América Latina también, y seguramente no solo en Venezuela, sino en otros países, que de alguna manera luego el manifiesto asume como si, aun cuando quizás no había un texto que ellos hubiesen leído en ese momento, pero quizás esta confluencia de ideas era expresión también de una revolución internacional, mundial, no solo europea, también en América. Para matar un poquito este tema del eurocentrismo, que no deja de ser relevante, porque esa primera frase puede chocar al lector latinoamericano, y retomando un poco lo que mencionaba Carlos, concretamente lo que está proponiendo Engels en un prefacio de 1890, es que en Rusia hay comunas campesinas precapitalistas, y que esas comunas campesinas precapitalistas se pueden convertir en una suerte de, digamos, de mecanismo a través del cual se salta, se salta por encima del capitalismo, entonces vemos aquí una lectura en Marx, en Engels, concretamente en Engels, que es una lectura no mecánica, no es esa lectura progresista, en la cual primero se pasa, etapista, en la cual se pasa primero por feudalismo, capitalismo, y luego podemos llegar al socialismo, entonces allí vemos una lectura que supera ese eurocentrismo temprano, de Marx y Engels, y que definitivamente nos aterriza a nuestras condiciones, donde evidentemente estamos en sociedades capitalistas, pero también hay elementos de sociedades precapitalistas que se pueden convertir en mecanismos o en apoyos para la transformación de la sociedad, pero a mí me gustaría, si están de acuerdo, pasar el primer tema del primer capítulo, digamos, y el primer capítulo se llama Burgueses y Proletarios, el primer capítulo del manifiesto del Partido Comunista. Básicamente, en este capítulo, Marx y Engels comienzan trabajando en la historia de la humanidad, y dicen, en una cita famosa, que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases entre oprimidos y opresores, dicen concretamente, La historia de las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra opresores y oprimidos, se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras veces, franca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad, o con el hundimiento de las clases en pugna. Entonces, aquí vemos un acercamiento a lo que unos compañeros llamarían el materialismo histórico, una historiografía de clase, podríamos decir, una historiografía de los revolucionarios. Compañeros, si tienen algo que... Sí, bueno, es clave poder, digamos, tener una precisión ahí en torno a las clases, que hace en principio Marie Engels. Y por otro lado, cómo él plantea, además, que la sociedad moderna, la sociedad moderna burguesa, ha salido entre las ruinas de la propia sociedad feudal. Un poco, también ellos, digamos, allí dando, haciendo alusión a ese proceso histórico que significa la construcción de esos nuevos modos, de nuevos modos de producción. Un poco, si nosotros revisamos cómo, o sea, no viéndolo en una perspectiva mecánica o etapista, un poco lo que criticaba Ciro hace un rato, sino viéndolo un poco cómo son esos procesos sociales, vemos que dentro del proceso social, en este caso, el capitalismo rentístico y dependiente que existe en Venezuela, también empiezan a surgir pequeños gérmenes de esa sociedad futura que queremos construir y cómo nosotros en nuestros barrios vamos encontrando esos pequeños, esos pequeños espacios que de alguna u otra forma van a permitir la generación de una nueva sociedad. Yo creo que es un poco lo que refiere Marci Engels en este espacio y que es clave reivindicar. Carlos, hemos llegado al final de este segmento, en el siguiente segmento de Escuela de Cuadros trabajando el manifiesto comunista, seguiremos trabajando esta sección que es realmente apasionante, esta sección del manifiesto. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y en este nuestro programa número 200 retomamos el manifiesto comunista. En la sección anterior estábamos estudiando, discutiendo el primer capítulo, diríamos, del manifiesto comunista que se llama Burgueses y Proletarios. Ya habíamos hecho un inicio de la discusión, pero Chris también tenía elementos que añadir. Sí, estamos hablando de la lucha de clases. Marx comenta que la historia de la sociedad humana ha sido una historia de la lucha de clases y luego hay una nota a pie de página que dice, claro, la historia es escrita porque en cierto momento no hubo clases sociales, entonces, a por diario, no hubo lucha de clases cuando no hubo clases sociales. Pero hay una cosa interesante y importante, me parece. A veces los esquemas de materialismo histórico, que son a veces demasiado simplistas, se pierde la especificidad de la sociedad capitalista. Pero aquí en el manifiesto en 1847-48 hay un comentario que muestra la especificidad de la sociedad capitalista. Dice que la moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases. ¿Por qué Marx dice eso? Porque dice que no ha abolido las clases sociales porque parece que ha abolido las clases sociales. Hay una apariencia engañosa en la sociedad capitalista que es uno de sus rasgos más específicos y por supuesto explica su durabilidad. Por eso, entre otras razones, todavía tenemos capitalismo porque a diferencia de que el feudalismo, el esclavismo, las clases sociales y la violencia de clase es mucho más disfrazado, entre otras cosas, por un marco jurídico que da derechos civiles a todos los ciudadanos, pero no, digamos, igualdad ante la ley pero no igualdad sustantiva. Me parece que este rasgo del capitalismo es muy importante resaltarlo. Douglas. Sí, no, bueno, creo que también hablar de lucha de clase implica introducir un nuevo concepto a nuestro análisis y partir de ese concepto para analizar la sociedad. Creo que es importante decirlo porque eso es creo que uno de los aportes también importantes de este capítulo como una sentencia, como una verdad, como una premisa fundamental. Y tú hablabas de lo que en el texto se llama que la burguesía ha simplificado las contradicciones de clase y habla de burguesía y proletariado, otras dos categorías que son fundamentales para el análisis y materialismo histórico desde el punto de vista del marxismo y que tiene que ver con que incluso en el texto que puede ser visto de forma a veces polémica que Marx le atribuye a la burguesía un carácter revolucionario. No, pero revolucionario en tanto que la burguesía logró el desarrollo de las fuerzas productivas, un acelerado desarrollo de las fuerzas productivas que a su vez generó nuevas relaciones de producción o con un particular desarrollo de un tipo específico de relaciones de producción. Pero lo que hay que decir es que esa revolución de las fuerzas productivas fue solo posible a partir de la explotación de las grandes mayorías y solo a partir del sojuzgamiento de las grandes mayorías. Por ahí hay una cita donde él habla de que mucho más adelante habla de la propiedad y dice bueno, acaso por qué nos juzgan o por qué nos tildan de que queremos abolir la propiedad privada. ¿Acaso no ha sido abolida ya la propiedad privada efectivamente por este desarrollo abismal de la propiedad en manos de unos pocos de la propiedad burguesa? Entonces hay una incluso dice la expansión de los mercados del mercado mundial y él utiliza una metáfora ¿no? Cómo esa burguesía se anidó a nivel mundial para generar esas interconexiones y convertir ese mercado mundial en una posibilidad de generar hegemonía y acabar con la propiedad individual la pequeña propiedad y convertirse en un fenómeno hegemónico que dominara la sociedad y que generara unas relaciones de producción que a su vez paren una sociedad específica que es la sociedad capitalista. Sí, no, me parece importante conversar un poco acerca del elemento que nombra Douglas del papel que le otorga Marx a la burguesía y Engels a la burguesía de un papel revolucionario y digamos uno cuando recuerda la frase de Fidel que dice revolución en el sentido del momento histórico y yo creo que es importante recalcar como en ese momento histórico en el que Marx hace la radiografía había por supuesto la burguesía había cumplido un papel revolucionario debido a que había derrotado todos los cimientos de la sociedad feudal pero que ahora en el momento histórico en el cual estamos la burguesía más bien pasa a cumplir un rol totalmente contrario más bien un rol reaccionario en contra de las fuerzas en este caso las fuerzas oprimidas que vienen empujando para la superación de este sistema y otro elemento que es clave y que lo nombra Marx también y Engels en el texto es que la burguesía moderna es producto y es fruto de un largo proceso histórico entonces en este sentido también es importante reivindicar que de la misma forma la burguesía como clase ha sido fruto de un largo proceso histórico también nos corresponde a nosotros como clase explotada en este caso si nos vamos al término que utiliza Margen Manifiesto Comunista Proletarios nos toca también un largo proceso histórico para construirnos en clase para sí pues como tal si eso es importante retomando la cuestión de esa suerte de oda a la burguesía y que tú apuntas a que es el rol de la burguesía que ese rol revolucionario de la burguesía se limita a un momento concreto de la historia en la superación de una vieja forma de producción el feudalismo que ya estaba digamos que en crisis hay otro elemento que es importante que subyase allí que surge posteriormente en el texto y es que la burguesía como clase genera unos condicionamientos específicos en la sociedad además de que evidentemente genera una clase explotada también dice dicen Marcy Engels que en cuanto al hecho de la dignidad en la sociedad capitalista el ser humano se convierte en un simple valor de cambio también dice que dicen que las libertades adquiridas son muchas pero están todas regidas bajo la libertad de comercio si al final lo que manda es la libertad de comercio podemos en el capitalismo tener una serie de libertades formales yo tengo las mismas libertades formales que un burgués pero evidentemente mis condiciones materiales no son las mismas por lo tanto esas libertades formales son muy limitadas luego también habla Marcy Engels que bueno que hay otro elemento y es que la explotación en el sistema capitalista a pesar de que hay una suerte de borrón sobre la cuestión de las clases dadas las igualdades formales que existen en un estado liberal burgués pero que la sociedad capitalista el tipo de explotación que se desarrolla es una explotación muy intensa y que en el contexto de las crisis también puede generar y tiende a generar la unión de las clases y el paso hacia momentos revolucionarios claro en cuanto a la condición revolucionaria de la burguesía hay frases en el manifiesto comunista que desde el siglo XX o del siglo XXI más bien se sabe que son totalmente falsos a cada etapa dice Marx recorrida por la burguesía corresponde una nueva etapa de progreso político ahora obviamente el fascismo después del fascismo del siglo XX nadie puede decir que la burguesía siempre ha traído progreso político eso entre otras cosas creo que Marx subestimó en su propio momento porque la revolución de 48 que pasó por toda Europa la burguesía europea no se portó tan revolucionariamente como Marx había pensado más bien la referencia de Marx fue la revolución francesa en que sí la burguesía y sobre todo la pequeña burguesía se había portado de una manera revolucionaria pero era otro momento histórico y también en cuanto a la capacidad de la burguesía de innovar eso sigue siendo vigente el capitalismo sigue siendo innovativo pero en sectores muy restringidos en parte por el monopolio en Estados Unidos por ejemplo es principalmente el sector militar que hace innovaciones y luego hay una suerte de derrame de las innovaciones a otros sectores porque la tendencia de los monopolios es restringir la innovación un poco entonces tanto en el ámbito productivo como en el ámbito político hay que cuestionar mucho si la burguesía bueno no lo es no es muy progresista actualmente el texto el texto en sí se podría decir que es un texto optimista de alguna manera desde el punto de vista histórico ¿por qué? porque el manifiesto comunista propugna el fin de las clases el triunfo del proletariado para abolir las clases sociales e instaurar una sociedad fundamental en la libertad la verdad la libertad concebida como lo concebe el marxismo pero entonces en ese sentido es bueno como analizar desde el punto de vista que la propia burguesía y lo dice Marx y Engels ha parido a su verdugo que es el proletariado y en la medida que se ha expandido a nivel internacional pues el proletariado también ha adquirido ese carácter internacional con el que luego por supuesto mucho más adelante se lanza la consigna fundamental de que nos unamos a nivel internacional para poder acabar con este sistema es decir que de alguna manera este proletariado que ha venido también siendo la consecuencia histórica de un modelo de explotación fundamentado en la explotación del hombre por el hombre y de la mujer explotación asalariada asalariada por supuesto que digamos es la columna vertebral del sistema capitalista nos ha permitido a nosotros también tener un nivel de articulación de alguna manera o deberíamos tener un nivel de articulación a nivel de la producción que nos permita pues generar iniciativas o lo que hablaba a Carlos en algún momento estos pequeños espacios donde se están emergiendo experiencias que han revertido algunas de esas lógicas de manera consciente progresivamente pues creo que eso también es importante el carácter internacional de la lucha que propugna este escrito de hecho lo que dice en Marcy Engels es que la burguesía desencadena sus conjuros o sea la burguesía crea a una clase que desata que desata en sí misma la posibilidad de la superación del sistema capitalista porque una cosa que es importante del sistema capitalista es que hay una socialización intensa del trabajo o sea realmente en el capitalismo si lo comparamos con por ejemplo el sistema feudal donde estaban los campesinos desperdigados en un territorio los siervos en el sistema capitalista la forma digamos típica de producciones los trabajadores los obreros en una fábrica eso evidentemente implica que hay una socialización del trabajo evidentemente hay una contradicción una contradicción que no es superable entre el sistema capitalista que es la apropiación individual de la riqueza producida colectivamente versus esa socialización en el contexto de trabajo y yo creo que allí es donde están apuntando Marcy Engels con esta cuestión de que la burguesía desencadena sus conjuros y no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros en fin lo que están apuntando es que la historia de las fuerzas productivas modernas va en contra al final de los propios intereses de lo que desencadena la burguesía va en contra de sus intereses si en este momento del manifiesto comunista Marx está refiriendo un poema por Goethe que es sobre el aprendiz del brujo que gracias a Disney tenemos Mickey Mouse en el papel del aprendiz y se sabe como perdió el control de las escobas encantadas pero creo que hay que decir desde la perspectiva de hoy creo que como dijo Douglas es un texto optimista quizás un elemento del texto también es para inspirar cuando Marx dice al final que en cuanto al proletariado su triunfo es inevitable ahora inevitable si o no quizás como palabras de inspiración es cierto pero sin embargo hay una suerte de optimismo y también una visión un poco mecánica de la de desarrollar la lucha del proletariado hay una suerte de tránsito entre primero el proletariado como una suerte de aprendiz de la burguesía y luego forman sus propias organizaciones y luego llegan a una suerte de movimiento nacional pero me parece un poco el trabajo político es adocente y creo que también hay hasta elementos filosóficos en eso por ejemplo a partir de su forma shangheliano Marx y Engels tendrían a pensar que el movimiento histórico las causas históricas pudieran suplantar a las razones entonces no hay no hay ningún momento en que Marx dice el proletariado debe hacer X más bien aparentemente describe algo que está pasando y me parece desde hoy día podemos dejar atrás un poco ese tipo de mecanicismo y ese tipo de confusión entre una causa y una razón también tenemos que explicar razones tenemos que decir que el capitalismo es injusto y la sociedad socialista sería justo tenemos que andar un poco más bien en el ámbito de dar razones explicaciones motivar en el texto y se nos está yendo el tiempo que por favor me dicen cuánto tiempo nos queda pero en el texto en este segmento concretamente Marx y Engels repasan lo que son las crisis comerciales que potencialmente potencian valga la redundancia algún tipo de subversión de subversión de la clase obrera una subversión que sí se venía y también luego se pasa a un próximo capítulo donde yo allí definiría contigo porque ese próximo capítulo Proletarios y Comunistas tiene al final cierra con un programa que es evidentemente un programa de su momento pero es un programa de acción para los comunistas este próximo capítulo que estaremos trabajando vuelvo a repetir Proletarios y Comunistas básicamente se cierra se centra en qué debemos hacer los comunistas en el momento de la revolución cuáles son nuestras premisas y cuál debe ser nuestra forma de trabajar y de organizarnos estamos en Escuela de Cuadros estamos ya cerrando este segundo segmento ya volvemos con más de este programa estamos de vuelta con este de su programa Escuela de Cuadros y bueno recordamos que en la primera parte tocamos un poco todo el tema de la introducción del manifiesto comunista revisamos algunos prefacios de las distintas ediciones en el segundo bloque abordamos pues los temas referentes al primer capítulo que tiene que ver con burgueses y proletarios y en este bloque vamos a tratar el tema del segundo capítulo de Proletarios y Comunistas pero antes de pasar ese tema me parece importante digamos reivindicar que a pesar de que el primer capítulo tiene como título burgueses y proletarios que son en principio dos clases sociales Marx no solo en ese capítulo caracteriza la división en términos de clase o las constricciones en términos de clase sino que también hace una caracterización en uno de sus párrafos de cómo el campo es progresivamente digamos sometido por la lógica de la ciudad y cómo el capitalismo se va encargando de ir concentrando progresivamente lo que tiene que ver con los elementos de la producción y no solo eso no solo desarrolla la contradicción campo-ciudad sino que además también desarrolla la contradicción entre los países de centro y las periferias algún concepto que a lo mejor en este tiempo no estaba desarrollado como el concepto de imperialismo pero vemos como Marx y Engels producto del profundo estudio en la sociedad burguesa empiezan a ver algunos atisbos pues de lo que pudiese desarrollarse más adelante como la teoría del imperialismo que la desarrolla Lenin Sí ya entrando en proletarios y comunistas el segundo capítulo del texto como mencionábamos anteriormente aquí Marx y Engels se centran en cuál es el rol el rol que deben de jugar los comunistas o los revolucionarios podríamos decir en las revoluciones y voy a leer una cita para que luego vayamos discutiendo dice sobre los comunistas no tienen intereses propios que se distingan de los intereses generales del proletariado no profesan principios especiales con los que se aspiren a modelar el movimiento proletario y más adelante dice el objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos proletarios en general formar la conciencia de clase del proletariado derrocar el régimen de la burguesía llevar el proletariado a la conquista del poder en fin allí vemos lo que plantean Marx y Engels como los objetivos entre otros de los comunistas también quería mencionar un poco un tema que emerge en diferentes lugares del texto que es el tema del Estado si bien aquí nos centramos en nuestro rol debemos entender en nuestro rol como clase en cuanto al derrocamiento de la hegemonía burguesa es fundamental que entendamos cómo se generan una superestructura una serie de instituciones que de alguna forma reproducen el sistema en el que vivimos el sistema capitalista en el que vivimos hay algunos apuntes algunos atismos en cuanto a este tema en el texto y dice sobre el Estado y sobre el derecho Marx y Engels que vuestro derecho no es más que vuestra voluntad de clase elevada a rango de ley en fin allí vamos viendo entonces cómo se estructura el rol que tiene el Estado y posteriormente como decía Carlos anteriormente si Marx y Engels proponen que lo que deben hacer los trabajadores los proletarios es tomar ese Estado luego posteriormente también corrigen después de la propia experiencia de la Comuna de París en cuanto no solamente la necesidad de tomar el Estado sino de derrocar las viejas instituciones y construir instituciones propias si tienen observaciones si hay un momento en que Marx y Engels dicen que pueden resumir su programa y dicen si pueden los comunistas resumir su teoría en esa fórmula la abolición de la propiedad privada eso me parece interesante aunque hay que pensar y inmediatamente van a explicar también cómo la propiedad privada está vinculada con el trabajo salariado y también cómo está vinculada con la acumulación capitalista creo que quizás actualmente yo lo diría de otra manera y eso tiene un poco que ver con lo que dijo Douglas en la primera sección del programa creo que el problema hoy día es después de tantos siglos de destrucción de quitar entre otras cosas el fascismo fue súper destructivo en el siglo XX quizás sería más importante decir lo que el comunismo o el socialismo puede ofrecer a la gente recuerdo que en el presidente teórico número 2 de Chávez él trató el tema de la propiedad y se enfocó más en el tipo de propiedad social que podría ofrecer el socialismo a la gente entonces Marx entra en la batalla de ideas y como dijo Sida aquí Marx sí da razones pero es más bien un trabajo defensivo más bien en el momento actual después de más de un siglo de actividad muy destructiva quizás el papel de los socialistas es explicar cómo sería el trabajo no asalariado el trabajo no enajenado cómo sería la propiedad social la propiedad colectiva y como dijo Douglas actualmente lo que tiende a hacer el capitalismo es quitar la propiedad a todo el mundo y el socialismo ofrece la propiedad a todos claro otra forma de propiedad creo que para Marx la tendencia es decir lo que no es nosotros debemos decir lo que sería el socialismo adelante esa propiedad privada tiene incluso en el texto un apellido él dice es la propiedad privada de la burguesía es abolir la propiedad privada de la burguesía para generar nuevas formas de propiedad que puedan ser coherentes con los principios los principios del comunismo que por cierto un texto que precede este manifiesto que es fundamental para entender qué es el comunismo y también parte de los planteamientos del comunismo también de manera programática o incluso más que programática como las ideas centrales que nos unen o que nos generan esa posibilidad de análisis de la realidad y ahí decía yo lo dije el segmento anterior que precisamente esa propiedad privada o el discurso de la propiedad privada incluso en la actualidad es un discurso profundamente hipócrita porque es un discurso de unas minorías en cifras cuantitativamente son absolutas minorías las que defienden una propiedad privada y está el pueblo en una disputa por tener propiedad de la tierra para poder producir por tener propiedad de vivienda para poder vivir dignamente cosas que aquí en revolución en Venezuela por cierto hemos tenido grandes avances y esa discusión está pendiente porque es una discusión que no hemos podido superar es una discusión que incluso a veces argumentativamente tenemos muchas debilidades porque cuando dicen abolir la propiedad privada bueno todo el mundo cree que le van a quitar su casa que le van a quitar su carro y no se entiende entonces esa disputa de clase que hay en torno a la propiedad que es para socializar la riqueza para poder y por eso creo que el materialismo dialéctico y creo que también es importante no desvincula nunca el desarrollo de las fuerzas productivas con el desarrollo de las relaciones de producción o sea son cosas indisolubles o sea no es solo el desarrollo de las fuerzas productivas en sí sino qué formas bajo qué métodos bajo qué modelos bajo qué principios creo que eso es importante rescatarlo para el debate de la propiedad que es central en ese tema continuando con la propiedad aunque rápidamente básicamente lo que estaríamos apuntando es el control de la propiedad de la producción esos son nuestros objetivos control de la producción nosotros trabajamos pero controlar el proceso de producción es fundamental y que los que trabajan se beneficien de su trabajo ese también esos dos objetivos van mano a mano pero hay un elemento bien interesante en este segmento cuando ya se va cerrando el segmento mencionábamos anteriormente que hay una serie hay una especie de decal una especie de pequeño programa sobre el que no trabajaremos mucho pero ese programa lo concluye en Marx y Engels con un objetivo político estratégico que a mí me parece fundamental en el presente y que dice que el ascenso del proletariado al poder es la conquista de la democracia pero claro ¿cómo entendemos aquí democracia? como decía anteriormente esto es para todo en el contexto de una discusión sobre la producción y sobre todo sobre la propiedad entonces debemos entender que cuando Marx y Engels están hablando de democracia no están hablando solamente de las formas formales valga la redundancia de democracia la elección de los representantes etcétera lo cual por cierto Marx y Engels consideraban fundamental en cuanto cuando examinan en guerra civil en Francia la comuna de París si reconocen la importancia de esas formas y dicen que el parlamento de por sí no debe desaparecer simplemente se transforma pero a mí lo que me interesa es entonces decir que recalcar que Marx y Engels reconocen una suerte de inserción en cuanto a la construcción de una democracia sustantiva una relación intensa entre nuevas formas de propiedad y nuevas formas de organizar la sociedad y eso para ellos es un elemento clave en la democracia sí creo que hay que recordar el contexto histórico Marx y Engels escribieron este texto uno puede decir con ansiedad que es el manifiesto de un partido comunista pero de lo que se trata es como un partido comunista un partido con una meta comunista debe portarse en un contexto en que ellos imaginan que la lucha los que van a comunizar la lucha son la burguesía entonces no es un programa plenamente comunista creo que más bien es un plan una estrategia de cómo un partido comunista puede portarse en ciertas condiciones por eso creo que el programa el decálogo no es muy relevante para nosotros nosotros no tenemos planteado hacer una revolución en que la burguesía sería el actor dominante y también en cuanto al contexto histórico en muchos países de Europa casi todo hubo monarquías todavía y no existió solo en Inglaterra hubo una suerte de democracia y una democracia muy restringida entonces creo que nosotros debemos pensar lo que debe ser un partido comunista un programa plenamente comunista hoy día y creo que se han aprendido en muchas cosas incluso creo que el texto se enfoca mucho en la toma de poder que si es necesario y como dijo Carlos a partir de los escritos sobre la comuna de París sabemos que el comportamiento frente al viejo estado tiene que ser diferente pero también se entiende gracias a Esteban Masaros gracias a la revolución cultural china que el capitalismo es más bien un sistema metabólico y creo que si uno quiere escribir un manifesto comunista hoy día habría que decir que el capital tiene un control metabólico y es la tarea de los comunistas erradicar ese metabolismo y reemplazarlo con otra forma de control más democrático de la producción a todos los niveles hay una de las secciones de la última casi la última sección del manifiesto que aunque no la vamos a trabajar con profundidad quizás merecería la pena contextualizarla y se llama literatura socialista y comunista básicamente Marx y Engels se proponen entender las tendencias que existen entre los socialistas y los comunistas y esa tarea aunque evidentemente él define las tendencias en su momento y quizás bueno algunas de ellas algunas de esas tendencias son anacrónicas hoy día eso pese a eso yo creo que sí es importante que los socialistas y los comunistas tengamos capacidad de interpretar las corrientes que existen dentro de un proceso revolucionario o dentro de cualquier proyecto popular Marx y Engels hablan del socialismo reaccionario del socialismo conservador o burgués ambas son propuestas que básicamente rechazan el sistema pero no tienen un ejercicio científico en cuanto al análisis de la realidad y por lo tanto no logran superar también son a menudo perspectivas de clase de la pequeña burguesía o de la burguesía que en última instancia quizás lo que aspiran es volver a un pasado utópico que ellos imaginan luego también está el socialismo y el comunismo crítico utópicos que son los de Fourier de Owen de Saint-Simon en fin hay un sinfín de socialistas utópicos que hicieron unos planteamientos importantes previos a Marx y Engels pero que todavía no habían digamos desentrañado los mecanismos para superar la sociedad capitalista yo quería utilizar una cita de un texto de un libro de Auguste Cornu que son textos de Carlos Marx y Federico Engels donde creo que es un ejemplo de lo que puede ser una errada concepción del comunismo o del socialismo que no son los mismos pero quizás en este contexto vale la pena no hacer una gran diferenciación dice acá Marx rechaza igualmente el comunismo primitivo y vulgar que se propone como objetivo no la destrucción sino la generalización de la propiedad privada mediante su distribución igualitaria y dice ese comunismo pretende suprimir el régimen de la propiedad privada con una distribución de esta entre todos pero esa generalización de la propiedad privada que hace del trabajo como en el régimen capitalista un medio egoísta de adquisición de riqueza y no la expresión de la actividad creadora por la cual el hombre y la mujer afirma su humanidad lejos de abolir la alienación no hace más que generalizarlo o sea que puede haber una idea sobre la cual bueno una sociedad más justa puede ser aquella en la cual repartamos con igualdad de términos la propiedad privada no se trata de eso sino de lo que decíamos antes cuál es el fundamento de esa propiedad o sea cuál es el modo de producir que tiene esa propiedad o cuál es el ámbito en el que se desarrolla esa propiedad yo creo que un poco para complementar la intervención de que ustedes dos han hecho yo creo que Marx se ubica en su tiempo histórico y caracteriza un poco cuáles son esos movimientos que de alguna u otra forma están inmersos dentro del amplio proletariado que existía en ese momento las ideas que estaban en disputa en ese momento y digamos que las caracteriza igualmente lo hace Lenin cuando está en pleno apogeo la revolución rusa también caracteriza cada una de las posiciones en este caso de los socialrevolucionarios de los socialistas revolucionarios de la socialdemocracia entonces eso permite delimitar y esclarecer frente a un proletariado cuál es el desarrollo de esa lucha política en ese sentido creo yo que para ponernos digamos asumir el marxismo y los aportes generados al manifiesto del partido comunista nos correspondería a nosotros en la sociedad actual hacer una caracterización de cuáles son esos factores que están en la digamos factores de ideas y corrientes políticas filosóficas que están en la base social de todos nuestros movimientos sociales y de esta forma poder ir desarrollando también una orientación propia pues como como organización popular en ese sentido y muy rapidito porque Cris también quiere una intervención yo creo que en nuestro contexto por ejemplo la semana pasada hace un par de semanas grabamos un programa con un compañero y él hablaba del socialismo pitufo de formas de interpretar el socialismo que hacer el socialismo es tener unos tomáticos en la ventana o que el socialismo es el trueque etcétera etcétera lo que allí vemos una tendencia hay tendencias utópicas que dicen vamos a dejar toda la maquinaria vamos a ponernos un taparrabos e ir por la montaña hay evidentemente concepciones reformistas que no reconocen que la burguesía es violenta y que en algún momento para superar el régimen de hegemonía burguesa será necesario defender el proyecto del pueblo con las armas en fin la historia lo ha demostrado y Marx lo dice al principio la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase y no podemos creer que la burguesía nos recibió un flore cuando le queramos disputar el poder con el cual nos han explotado históricamente Chris ya va a ser la última intervención porque se nos está terminando el tiempo si con leer la tercera sección uno puede pensar que Marx y Engels fueron muy sectarios porque describen muchas tendencias socialistas y dicen que son tendencias equivocadas pero también hay que recordar que hay una hay la posición contraria en Marx ellos quieren deslenderse de las tendencias utópicas las tendencias federales reaccionarias lo que sea pero en la cuarta sección y esta es una posición que está anticipada en la segunda sección dicen cito los comunistas no forman un partido aparte de los demás partidos obreros uno puede decir partidos trabajadores o quizás mejor decir de todos los partidos anticapitalistas entonces ellos dicen incluso hay una cosa lingüística que es interesante porque la palabra partido aquí parece que refiere a dos cosas por un lado es el partido la liga de los comunistas pero también hablan de toda la clase creo que hay una suerte de la palabra desliza entre los dos sentidos ¿por qué? con razón porque ellos imaginan que el partido debe aspirar a ser el partido de toda la clase de todos los trabajadores o de todos los anticapitalistas y esta posición antisectaria también es muy vigente porque hay creo que la izquierda está demasiado dividida hoy día nos vamos a robar un minutico más porque Douglas quiere un elemento a compartir me parece importante o sea que asumirse comunista en este contexto y sobre la base de lo que acabamos de brevemente estudiar y compartir es asumirse también parte en la práctica concreta de la transformación de la sociedad no solo desde las ideas y creo que el manifiesto viene siendo también la síntesis como lo decimos al principio de toda una investigación científica sustentada con premisas científicas pero también desde una práctica concreta de transformación y lo otro es que bueno quedaría una pregunta abierta ¿cuál es el papel que estamos jugando actualmente en el marco de la lucha de clase? ¿quién está ganando la lucha de clase? ¿estamos contribuyendo a la lucha de clase en este momento? ¿sí o no? sería una pregunta que quedaría abierta para los debates en los movimientos Sí, bueno de esta forma llegamos al final del programa por el día de hoy un nuevo formato aspiramos que podamos seguir incitando pues a todos y todas a que fortalezcan el debate político y ideológico cada una de sus instancias le damos las gracias en este caso al equipo técnico de Vive Televisión les recordamos que estos programas pueden verlos en la programación habitual de Vive Televisión de Alba TV y que además pueden descargarlos por YouTube a través de nuestro de nuestro canal en YouTube Escuela Cuadros y pueden seguirnos por nuestras redes sociales por el Twitter arroba Escuela Cuadros quiero cerrar con una cita rápido que de aquí de Margie Engels dice a veces los obreros triunfan pero es un triunfo efímero el verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato sino la unión cada vez más extensa de los obreros por el etario de todos los países unidos hasta la victoria siempre venceremos revolucionario fundamental para la revolución para el impulso revolucionario